Este tema se lo vamos a dedicar a una nenita que falleció hace poco en esta ciudad sangrienta para que algunas cosas no sigan sucediendo, loco, y cosas que no tienen que suceder. Para esa pobre nena le vamos a dedicar este tema en esta noche que se llama Ciudad Sangrienta. ¡Suscríbete! Corre, no hay seguridad, los ojos del mal se vigilarán. ¿Cómo puede ser el miedo que sientes? Que tal vez se pidan de todo escapar y que hacen la trampa mortal. Este moro en la herón y nadie en la ciudad duerme ya, nadie escuchará. Corre desde la oscuridad, debes correr sin mirar atrás. ¿Quién es ladrón? En toda letra no es la mejor. Desde la oscuridad mortal, el alma comienza a temblar. ¡Y ya está sobre el muerto! Este morre, el ladro de nadie. La ciudad duerme ya, nadie escuchará. No hay controles, no hay perdón, nadie. La ciudad de Sangrienta prepara el funeral. La ciudad de Sangrienta prepara el funeral. ¡Solviendo! ¡Solviendo! ¡Violencia! ¡Solviendo! ¡Bien! ¡La ciudad de Sangrienta prepara el funeral! ¡Hoy de la ciudad! ¡¡Hoy de la ciudad! ¡Hoy de la ciudad! ¡Hoy de la ciudad! No sé el de la oscuridad Debes correr sin mirar atrás Te sientes ladrón Si te encuentras detrás del zancón Decer a la cita es mortal El agua comienza a temblar Este amor es ladrón La ciudad no forma ya nadie escuchará No hay control, no hay perdón La ciudad es soltita prepara el funeral